¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están los tres puntos para el herediano, los primeros tres de este torneo para el equipo de Luis Diego Hernández. Sí, perdemos, pero perdimos el partido en primer tiempo nosotros. Teníamos que haber anotado por lo menos dos o tres goles en este partido, porque el rival no presentó nada para nosotros. Fuimos mejores que ellos en todo el partido, pero al final un gol nos saca los tres puntos, ¿no? Sí, sí, valioso por las circunstancias. Ya tenemos tres puntos más, tenemos cuatro y estamos ya cerca de la gente que está punteando el grupo. Y siento que deberíamos tener por lo menos unos dos puntos más, dos o tres puntos más, pero hoy lo importante era ganar. Al final ganamos. Siento que el segundo tiempo nosotros lo controlamos.